Siganme su nueva apuesta Para decir que Si usted quiere Que no se puede pasar Hey ¡Hey, hey! Hemos, hemos Conmigo, porque el curso Así que viene a su salud Y ahí está bien Y aquí sale Muchas gracias por acompañarnos A ver, muchas gracias Y gracias a todos ¿Qué onda, qué onda? Entonces, ahorita ya pues Nos estamos ya despidiendo Del soya, ya hice yo un video Que lo voy a subir a Tik Tok Pues dándole las gracias por ahí Ya lo van a dejar Aquí estamos hablando todavía De la comida Ya les voy a decir yo algo La comida Pero ellos no conocen A la quesadilla ¿Qué onda, qué onda, qué onda? ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Sí ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Entonces... Entonces, brother Nos estamos ya despidiendo Ey, sí, muchas gracias Calleja Muchas gracias, brother Espérate, yo quería verme Ahí te estás dando el puño Mira Si lo logras, Barca Si lo logras Mira la punta Mira, mira, mira la punta Te quería dar un abrazo Un abrazo a Dios Así que muchas gracias, brother Por ese apoyo, en serio Nos la hemos pasado de lo mejor De lo mejor Como dice por ahí Lo mejor que podemos vivir en el Salvador A ver Así que muchas gracias Ahí está Igual un saludito Para los amigos de Maupurfo Hey, saluditos ahí A toda la Mara Que consume ahí Lociencita Vean Si quieren conquistar algún culo Que les sean fáciles Pero monas Y... Solo Solo vamos a ver Sí, solo vamos a ver El site va a ver A ver Así que... Tal vez algunos Una vez tenemos la oportunidad Si, si nos juntamos de nuevo Tengo seguro que yo te voy a dar Unas regalías ahí Así que es igual Hey, hey Hemos... Hemos... Hemos sufrido esos gases Durante... Toda la manocho Ok, permítate Dale, despedito de Soya Ahorita... Ahorita vamos inmunes Al... Ya a cualquier tipo de... A pedo al asesino Vamos inmunes a cualquier... A cualquier tipo de... De pedo Algún otro... Algún otro... Algún otro saludo que tengas de esos por ahí No... Me agarraste... No... Tengo que cargar más... Jajaja Bueno gordo La salante de ayer... Jajaja Bueno gordo... Ya está el... Para el canal de YouTube Muchas gracias por el apoyo Ahí estamos mi viejo Y pues... Esos consejos de todo para mí... Pues... Gracias... Te digo de que los llevaré siempre... Presente y... Espero que no sea... Lo más importante es que puedes contar conmigo... Cualquier cosa... Si un día vienes a San Salvador... Y te querés quedar ahí en mi casa... Es tu casa... Si un día me decís... Tengo un plan para hacer allá donde... Ajá... Y suerte ahí en tu carrera... Y... Gracias... Va... Órale... Ahí estamos... Eh... Pastor... No me voy a avisarme... No me voy a avisarme... Ey... Pero como... Como... Bautizado como... Como la bautizas... Oso Sal... Oso Sal... Una gran cosa... Oso Triste... Eh... Para... Si usted quiere... Tiene como... Cosas que... Tipo emo... Tipo emo... Ajá... Que tiene... Contenido tipo emo... Triste... Con suicidas... Este serrote le va a dar tope... Como matarse... Jajajaja... Ahí estamos... Eso fue todo amigo... Con lo del Gordo Sea City... Con el Callea... Y con el... ¡Castor! Ey... Que ondas... Estamos... Un día después de esa... Larga aventura... En serio... Que... La pasamos súper bien... Con frío... Experiencias únicas... Me bañé con agua caliente... Pedos tóxicos... De Calleja 503... Jajajaja... Pedo asesino... Todo estuvo genial... Mil maneras de morir... De un pedo... De Calleja 503... Entonces... En el último video... En el... No... En el tuyo fue... Salió grabado... En el mío... Aquí sale... Así que... Muchas gracias por acompañarnos... Gracias por haber estado... Y pues... Ya saben... Si hombre... La verdad es de que... Fue un bonito convivio... La verdad... Este... Super original... Este... Una gran aventura... Igual pues... Convivir con... Con esas personas... Para que... Desde... La verdad... Son unos cracks... Y nos dimos cuenta... Pues... Porque los pudimos conocer... Como personas... Pues ya nos conocíamos... Como influencers... Por el medio de una pantalla... Pero hoy tuvimos la oportunidad... De convivir con ellos... En persona... Y la verdad... Que la pasamos súper genial... Igual agradecerles... De mi parte a ustedes... Porque por la oportunidad... De... De estar aquí... Conviviendo con ustedes... Compartir con ustedes... Y fue... La verdad... Una gran aventura... Bueno... Entonces... Ahorita... Despedimos también... Con las palabras... De Osito Triste... Si cabal... Osito Triste... Tiene que decir sus palabras... Y van a seguirme... Vamos a ver... Un nuevo Tik Tok... Osito Triste... Osito Triste... Eh... Se viene... Se viene... Se viene... Se viene... Una sorpresa... Así que... Bautizado por el mero Goro... Cabal... Así que muchas gracias... Por acompañarnos... Y este... Mini Vlog... Si que pues... Estamos... El salvadoreño... Que se respeta... Tiene que comprar... Frutita... Ahorita... Ahorita... Ya vamos... De regreso... Para la... Para la house... Miren... Como se ve... El panorama... Yo voy a querer... Una de jicamas... Miren... Este es el... Eh... El mero sin limón... Si... Cuando vengan... Este mirador... Aquí... Miren como se llama... Maos... Dame chance... Bienvenido... Al Gran Mirador... El mundo... Es nuestro... Es nuestro... El mundo de frutas... Para que se les antoje... Una jicama... Verá que este es guayaba... Este es guayaba... Guayaba... Si también denme una... De guayaba... Vaya... Ahorita... Cuánto cuesta... ¿Qué me dijo que no le pusieron? El limón... Limón no... No... Esto es... Un dólar... Y fíjese que acabo de ver... Unos voladitos... Que son bien salvadoreños... Miren... Jeje... Quien se... Quien se recuerda de esto... ¿De quien es la guayaba? Quien se recuerda de estos... Deliciosos... Eh... Azúcar de sabores... ¿Cuánto cuestan estos años? Dos coras... Dos coras... Mira... Me agarraba la puta vida... Jeje... Te fijabas... Gracias... Vamos a ayudar... Yo quiero... Yo me recuerdo que... Yo me recuerdo que era... Estos son los de banano... Que traen... Buenísimo... Uno de estos... Voy a agarrar... Y... 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 Ya vamos a reaccionar en esto... Porque esto es súper típico de El Salvador... Ok... Uno de estos... Ok... Este también... No... Esta ya la pagué... Ajá... Yo quiero pepino... ¿Usted quiere pepino? Ajá... Así que... Si... Si vienen acá... A Caminar Cerro Verde... Por favor... Busquen... Busquen siempre este lugar... Vean... Un cabal... Y también mira aquí... Viene por su frijolito... Frijol de seda... Pero no es nuevo... Nuevito... Nuevo... Uhhh... Estos son los... Estos son los... Estos son los... Estos son los... Indios... Calidad... Mira esa deliciasura... Mira... Manguitos tiernos... Los zapotes... Ah... El café... ¿Qué cuesta el café? Cuatro dólares la libra... Cuatro dólares la libra... Acá están todos los días... El café de altura... Todos los días están por acá... De martes a domingo... De martes a domingo... Sí... Este café de aquí... Aquí se cultiva... Este sí es propio de altura... Es pura altura... Estamos a 1.800 metros... Sobre el nivel del mar... Sí... Y cómo... Está llegando a los 2.000 metros... Miren qué dicha... Que ustedes todos días... Ven este hermoso paisaje... Sí... Me voy a llevar esta... Esta de café... Turquesa... ¿Verdad? Cada cuánto? Tres meses... Cada tres meses... Tres meses... Ajá... Y siempre... Venir de aquí... Tomar una... Esa... Postal... Uh... Me voy a llevar esta... Esa... Chivísimo... Y también hay pepino... Nosotros... Nosotros... Ahorita... Venimos de estar... Con el... Con el dolor... De Soya City... Del Campo Bello... Va... Ya vamos para la casa... Y decidimos pasar aquí... Al Mirador... Sí... Fíjate que yo vi de esto... Esto es súper típico... De niño... Mira... Sí... Así que pues... Muchas gracias... Bendiciones amigos... Gracias igual... Feliz tarde... Bueno... Muchas gracias... Y pues también... Acá está la frutita... Así que... Igual pasen... Que busquen estos lugares... Porque... O sea... El pareño que se respeta... Tiene que comprar sus frutas... Cabal... Bueno... Ya lleva uno ahí... Ey... Hoy como ya lleva una vida... Así de soltero... Que cocina solo... Ya está café... Está comprando... Casi quemó la casa... Mira... Me pongo a hacer panqueque... Y no sabía... Que se le tiene que esa margarina... O... Y solo he hecho la pura... He hecho la... 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 La pura masa... Y se te quemó todo... No... Yo vi que estaba bien al suave... Como la... Cacerola de Teflomba... Ajá... Le di vuelta... Y todo... Me saqué uno... El otro... Ya se pegó... Lo hice masa... Pero lo saqué... Ajá... Y chivo... Y muchas bendiciones... Mira... A disfrutar de una jícama... Nos vemos pronto... Bueno... Servicio... Salud... 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 Salud...